Y aquí estamos de vuelta en nuestra aventura en la búsqueda de los fragmentos del núcleo para construir el Bastion. Estos son desafíos para los diferentes tipos de armas, pero eso lo haré más adelante. Por ahora vamos a seguir con la historia central. Ahora se llega a la intersección entre el mal y el mal. Opa a ser un corte en una de estas ruedas rotas, pero que uno? Se hagan para el mayor descanso en la ciudad, la escumbag Alley. Algunos escumbagos están en la cita de la ciudad, y ahí está, el viejo escumbag de todos. Gershel. They always said old Gershel wouldn't go without a fight. The rest of the path is gone for good, and his city crest won't bring it back. No core, no surprise. Likely gas fellas are hiding it from it. He heads for the squirt steps. Won't be no field trip this time. He's come back and digest just about anything. Except for this. It's quick for slicing and light enough to throw. They say even the most rambunctious squirts can be tamed. No sign of the core here. At least the kid got something for his trouble. Them squirts just don't know when to quit. He heads for the east side, where windbags used to keep the local forge. Somehow that old forge is still standing. Inside the forge, Key can fine tune those instruments of his. En la forja podemos mejorar nuestras armas con los objetos que hemos ido adquiriendo. Hay dos mejoras entre las cuales podemos escoger. Solamente podemos tomar una a la vez, pero podemos intercambiarlas las veces que queramos. Yo voy a estar usando el machete y el arco principalmente, pero también voy a estar usando alguna otra arma de vez en cuando. A little Zolwood oil and that blade shines like a light. Core ain't here neither, so he's gotta guess again. Odd place to find the likes of Percy the Snitch. Never much cared for that big wide grin of his. Lick pied culminates la loire la miroma sando Doctor someth來 como loire loire Si Có Si Si pi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora, ¿qué tal podría pasar? Un poco, como se resulta. La caja empieza a levantar de la caja, tan rápido. All Kid puede hacer... ...es esperar. Los enviados empiezan a entrar. Not every squirt's born bad. Some spring to the kid's defense. Judging by the moving of the cage, it's gonna take a little while. And the scumbags don't take kindly the interrupters. And the scumbags don't take kindly to the interrupters. Even some gas fellas take his corner. Purdy, pop that mean ol' foreman. At this rate, maybe 5 more minutes, maybe 30, hard to tell. Squirts get real territorial around the core. Then a ship and a free sample shows up. One thing's for sure, that cage is awful heavy. It ain't all bad, as a kid finds some spices from the motherland, tax-free. It's a troublesome scene, to be sure. A few moments left, and the core goes free. Ten. Nine. Eight. Seven. You give or take a few seconds. A few moments left, and the core goes free. Finally, the core's within reach. And done. He's got it. Just gotta get to the nearest barge. I still remember the look on his face after that one. Y así estamos llegando a la parte final de este vídeo, voy a construir la forja aunque me parece que no tengo muchos objetos para mejorar las armas, todavía no tengo los materiales que quiero así que creo que dejaré este vídeo hasta aquí y los veré en el próximo.